¿Quieres borrar todos tus mensajes de Instagram en tu iPhone? Borrar tu Instagram DM 1x1 es muy desperdiciador de tiempo. En este video, te mostraré cómo puedes eliminar varios mensajes de Instagram en un solo clic. Así que, vamos a empezar. Para eliminar todos los mensajes DM, primero tienes que cambiar tu cuenta a una cuenta profesional. Para ello, abre Instagram. Pulsa en tu perfil. Toca las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha. Toca Configuración y Privacidad. Ahora busca el cambio a una cuenta profesional. Pulsalo. Y ahora sigue adelante y configura esto. Ahora seleccione el creador. Y toca Siguiente. Ahora vuelve desde aquí a la página de inicio. Ahora abre tus mensajes. Aquí, como puedes ver, se ha añadido una nueva opción. Ahora para...